¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos los televidentes del Partido Liberal y saludo al representante del Partido de la U, Miguel Gómez. Mil gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Quiero invitarlos a ustedes y también a los televidentes a ver el siguiente informe. En 1982, cuando se fundó la revista Semana, el entonces presidente Belisario Betancourt sorprendió al país anunciando un proceso de paz con las FARC y el M-19. Se abrieron entonces los diálogos de paz en la Uribe Meta y como primer paso se creó la Unión Patriótica. Eso sucedió hace ya 30 años y desde entonces todos los presidentes han intentado buscar la paz en Colombia. El proceso con las FARC que se inició en el gobierno de Belisario Betancourt desató la furia de una extrema derecha que surgía todopoderosa, aliada con el narcotráfico que comenzó a asesinar a los miembros de la Unión Patriótica. Herido como estaba ya el proceso, el gobierno del presidente Virgilio Barco siguió adelante con los diálogos, pero terminaron muriendo años después cuando el entonces presidente César Gaviria bombardeó la Uribe, lugar escogido para los diálogos de paz con el Estado. Sin embargo, en el gobierno de César Gaviria, a pesar de que se rompieron los diálogos con las FARC, se consiguió pactar la paz con el M-19 y el EPL. Las dos guerrillas se desmovilizaron y los guerrilleros de hoy forman parte de la dirigencia política de este país. El gobierno de Ernesto Samper también quiso abrazar la paz. Sin embargo, las FARC en esta ocasión fueron las que no aceptaron ningún acercamiento con esa administración, con el cínico argumento de que ellos no se sentaban con un gobierno ilegítimo que estaba inmerso en el escándalo del proceso 8.000. No obstante, el presidente Samper sí avanzó en las negociaciones de paz con el ELN. Casi 10 años después de haber bombardeado la Uribe, el gobierno de Andrés Pastrana abre nuevos diálogos de paz en el Caguán con las FARC y retoma los avances hechos por Samper en las negociaciones con el ELN. Después de tres años de no ver voluntad de la guerrilla para avanzar hacia la paz, Pastrana acaba el proceso y deja al garete las negociaciones con el ELN. Con el presidente Uribe se hacen dos intentos infructuosos para reabrir diálogos con las FARC. Ahora es el turno para el presidente Juan Manuel Santos. Pues ahí está, este es un breve resumen de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años y esos acercamientos que distintos presidentes de nuestra historia han intentado hacer con las guerrillas de las FARC y del ELN. Y como dice el informe, ahora le tocó el turno al presidente Juan Manuel Santos. Representante Miguel Gómez, ¿cómo le parece este arranque, esta intención que tiene el presidente Santos de acercarse a la guerrilla de las FARC? A ver, me parece bueno, bueno porque el gobierno ha tratado de ir prudentemente paso a paso y hasta el momento me parece que las expresiones del gobierno nos dejan anticipar que esto no es un proceso improvisado. Hasta ahí vamos bien. Hay algunas dudas que yo tengo y que naturalmente he tenido desde hace ya varios meses. La primera es, ¿cuál va a ser el papel de la paz y la justicia? ¿Cómo vamos a lograr intercalar esos dos conceptos que a mi modo de ver son indisociables? Y la segunda inquietud que tengo es sobre la naturaleza misma de la negociación, sobre si va a ser secreta o no. Yo tengo mis reservas sobre qué tan legítima puede ser una negociación que se haga de manera confidencial. A estas alturas me parece que es peligroso que cuando se están negociando temas tan delicados para el futuro de todos nosotros, el gobierno parece caminar en la dirección de que esto se va a hacer en secreto y lejos de Colombia. Yo personalmente creo que eso sería un error. Y usted, senador Juan Fernando Cristo, ¿qué piensa? Pues yo creo que el presidente Santos está haciendo lo que debe hacer. Colombia en los últimos 12 años ha avanzado como Estado militarmente y hay un nuevo equilibrio que le permite al gobierno de Santos negociar desde una posición de fortaleza frente a las FARC. Y me parece que hay que aprovechar la oportunidad. Colombia ha venido ganando la guerra contra las FARC, pero yo creo que lo que los colombianos queremos es que se acabe la guerra, que la sigamos ganando y se eternice porque finalmente con la gasolina y el narcotráfico siempre va a haber una FARC con capacidad de generar actos terroristas como, por ejemplo, los de los últimos meses en el país. Pero me parece que lo que ha hecho hasta el momento el presidente lo ha hecho con seriedad, con prudencia, y yo pienso que el gobierno lleva estos dos años sentando las bases de ese proceso. La ley de víctimas y restitución de tierras, el marco jurídico para la paz. Las nuevas relaciones con los vecinos y ese énfasis de la política internacional de Santos en una mayor integración latinoamericana. Todos estos elementos ayudan hoy, junto con el nuevo equilibrio militar, a que podamos ser optimistas los colombianos de que el presidente Santos va a tener éxito, que sería el éxito de todos nosotros en una negociación definitiva de paz con las FARC. ¿A usted no le gusta mucho ese marco? Yo voté en contra del marco jurídico para la paz porque me parece que, nuevamente, ahí está el eje de la negociación. Aquí hay dos puntos que van a ser dificilísimos. Uno, el tema de narcotráfico. Y el otro es el tema de justicia. ¿Cómo vamos a lograr que el proceso de paz no sea un sinónimo de impunidad? A mí no me gusta el marco para la paz porque parte de dos premisas que creo que son peligrosísimas. La primera es la de separar entre grandes responsables y pequeños responsables de las violaciones de los derechos humanos. Y la segunda es la de suponer que quienes han violado las normas legales nacionales e internacionales pueden salir impunes de este proceso. Yo creo que todos los procesos de paz demuestran que si no hay un fuerte contenido de justicia, fracasan. Y Colombia acaba de vivir un proceso parecido. Justicia y paz, que fue un enorme fracaso. Logramos desmovilizar a los paramilitares. Pero como no hubo justicia, como no los castigamos, eso se transformó en las Bacrín, que siguen siendo una amenaza para miles de ciudadanos en Colombia y para esta democracia. Ahora, hay un punto que toca el presidente Juan Manuel Santos, o que tocó más bien ayer cuando se dirigió a los colombianos en un mensaje muy breve. Tiene que ver con el hecho de que las operaciones militares en todo el territorio nacional se mantendrán. Esto pues evidentemente responde a una necesidad constitucional porque supondría uno que las fuerzas armadas no podrían quedarse paralizadas mientras se adelantan unos acercamientos. Y eso también hace suponer que la guerrilla va a continuar haciendo ofensivas en distintos puntos del país. Algunas personas consideran que sin cese al fuego no es posible adelantar. ¿Ustedes qué piensan? No, a ver, yo creo que, Claudia, primero una observación a lo que acaba de decir Miguel, que es una preocupación legítima, el equilibrio entre paz y justicia en el país. Yo sí creo que este proceso de Juan Manuel Santos va a ser totalmente distinto tanto al del Caguán como al de Santa Fe de Galito de Uribe con los paramilitares por una razón fundamental. En esa época prácticamente las víctimas no existían en el país. Nadie las visibilizaba, nadie las tenía en cuenta. Eran unas cifras y unas estadísticas. Con todo el proceso de Santos con la ley de víctimas y restitución de tierras, con las propias previsiones que hace el marco jurídico para la paz, de que para que esta gente pueda tener beneficio, tiene que garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Yo creo que ahí hay un comienzo fundamental. Yo pienso que el gobierno y las FARC van a tener que encontrar un escenario, un mecanismo para que la voz de las víctimas sea escuchada en una mesa de negociación. ¿Eso le suena a usted? Para que las víctimas estén representadas en una mesa de negociación, porque es lo único que le da legitimidad ética y política a una negociación de paz. Y ahí va a tener que el gobierno hacer un esfuerzo muy grande. Si no, yo estaría de acuerdo con Miguel Gómez en que va a ser muy difícil avanzar en un proceso sin que las víctimas, que son las que están legitimadas, ellas en su dolor y en el daño causado, de alguna manera no participen dentro del proceso. Uno de los grandes fracasos de Santa Fe del Galito fue precisamente la ausencia de la voz y la representación de las víctimas en todo el proceso. Yo no digo que estén sentadas en una mesa de negociación, pero me imagino que habrá mesas paralelas, habrá audiencias públicas. Posteriormente, seguramente, porque estamos hablando de acercamientos. Para que las FARC puedan aspirar a ser incorporadas a la sociedad civil, tienen que decirle la verdad al país de lo que pasó y a las víctimas tienen que garantizar una reparación. También ellos despojaron muchas tierras en el sur del país y tendrá que haber algo de justicia. Antes de ir con el tema del césar fuego, quiero saber la opinión del representante. ¿A usted le parece que eso hace una diferencia? A ver, es que lo que pasa es que la experiencia demuestra que la verdad, la justicia y la reparación, sin un aparato judicial que sancione, no funciona. Lo que vimos en Santa Fe del Galito es una burla. Pero es que no querían que funcionara en ese entonces. No tenía ningún propósito. Bueno, y yo lo que creo es que... No podemos partir de la base que ahora el gobierno está en eso. Lo que pasa es que el gobierno lo dice con toda claridad, no vamos a repetir los errores del pasado. Y yo creo que esa es una declaración muy importante y estructural del proceso. Los errores del pasado, uno de los más graves, fue creer que la paz está por encima de todo. No, es que el problema de la justicia como cimiento de la paz... Pero la justicia no es sanción, Miguel. Está haciendo mucho énfasis en la justicia. Yo creo que si a una víctima y a una sociedad, los grupos violentos van con la verdad, que no la dijeron los paras en su totalidad, y mucho menos en la mesa del Caguán se habló, garantiza reparación a las víctimas. El tema de justicia empieza a ser relativo y se pueden encontrar fórmulas, pero partiendo de la base de que haya verdad y reparación para las víctimas. Sí, lo que pasa es que hablar de justicia relativa también es peligroso, creo yo. Pero justicia relativa ha existido en todos los procesos de paz en el mundo, incluso el tema que tanto critica Miguel del marco jurídico para la paz, que es el famoso tema de la selectividad, o sea, que tú escoges los delitos que se investigan y eso, eso ya en toda la jurisprudencia internacional de justicia transicional está avalado por los mayores expertos en el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos con el tema de justicia y la pregunta que les había hecho anteriormente sobre el cese al fuego. Estamos en Semana en Vivo y regresamos en unos minutos. ¡Suscríbete al canal!